Te escuchamos. Antes de proceder a responder las palabras de mi apreciado amigo, el embajador Andrés González, quisiera aprovechar la oportunidad para, en primer lugar, enviar nuestro mensaje de solidaridad a nuestro distinguido colega, embajador de Dominica, con motivo de la tragedia natural que está sufriendo su país, Dominica Condé. Bien, quisiera informarle que ya desde el día mismo de la tragedia, los equipos de protección civil, de defensa civil de Venezuela, junto con equipos similares de la ALBA, han estado presentes para ayudar en la tarea de rescate y reconstrucción de Dominica ante semejante tragedia. Y en cuanto a la intervención de nuestro distinguido amigo, el embajador de Colombia, de la República de Colombia, me gustaría, si es posible, si la tecnología lo permite, compartir con ustedes un video que puede ser interesante, de un programa de la televisión venezolana que concluye en su séptimo minuto con un reportaje que hizo la emisora, la BBC, la BBC de Londres. Y no sé si podemos proceder de inmediato, ahí está el programa, por favor. Estamos seguros de que habrá interpretación de estas palabras, por favor. ...de la política de las redes sociales y del brevismo digital. Acompáñanos del cual, ¿en qué anda el esponialismo 2.0? Aún... El que llena la barriga se olvida del que no come. La frase es de la canción pamfletaria de Alí Primera. Durante meses, los venezolanos estuvieron solicitando al presidente Santos su colaboración para detener el contrabando. Explica un poco, nos merece el perverso mecanismo del fraude cambiario que ha afectado severamente a la economía del país. Pero el que llena la barriga se olvida del que no come. El bachaqueo, lejos de ser una expresión de la viveza criolla, es una acción delictiva. El bachaquerismo no es de ninguna manera expresión de un gentilicio. Hay venezolanos bachaqueros también. Pero hay que poner en el contexto que es muy significativo el tráfico de productos hacia el país vecino. El contrabando de extracción afecta a lo más sensible de la vida nacional. La alimentación de nuestro pueblo, incluso la de los 5 millones de colombianos que conviven entre nosotros y a los que queremos profundamente como hermanos. La Procuraduría General de Colombia emitió un comunicado grosero contra nuestra nación y enfiló sus baterías contra nuestro presidente y nuestra canciller. Cito textualmente. Es inaceptable que niegue la política de ataque sistemático a la población colombiana en la frontera, con lo que justifica esa execrable actuación del gobierno de Nicolás Maduro y deja claro que dicha política la mantendrá. Naveguemos hasta la página de Globovisión. Allí se recogen las declaraciones de Juan Carlos Tanus, representante de la Asociación Colombianos y Colombianas en Venezuela, quien precisó que la medida del estado de excepción en unos municipios específicos se trata de una medida soberana y busca un fin, que es darle tranquilidad a una región que ha estado convulsionada por el tema del narcotráfico y paramilitarismo. Uno destacó que la asociación tiene presencia en los cinco municipios donde se aplicaron las medidas inicialmente, recordemos que ahora son seis, pues se agregó el municipio Rafael Urdaneta, y que no han recibido ninguna queja formal, por el contrario, han percibido el beneplácito de algunos pobladores de origen colombiano que están en Ureña, que ahora pueden conseguir los productos con mayor tranquilidad y a mejor precio. Pero los señores de la Procuraduría de Colombia son los que llenan la barriga y se olvidan de los colombianos que viven en Venezuela y que no podían acceder a su derecho a la alimentación tranquilamente, sino con la angustia. El colombiano que vive entre nosotros ha sido afectado en la misma medida por el contrabando de extracción, por la inoculación del paramilitarismo y por el fraude cambiario. Habrá que preguntar a la Procuraduría de Colombia quién defiende a esos colombianos, cuál es el gobierno que hoy los representa. Continúo con el comunicado de la Procuraduría. Es inaceptable que el gobierno de Venezuela acuse a los medios de comunicación y los responsabilice de la crisis por informar sobre los ataques a los que están siendo sometidos los colombianos, y más adelante asegura, Colombia es una democracia, donde no es posible la censura y sí existe la libertad de prensa. Democracia y la parapolítica, las chuzadas, los falsos positivos, los desplazados y los refugiados. Pensarán que en Colombia hay democracia. Curiosa distensión de la Procuraduría que contradice a la realidad. Según ellos, Colombia es una democracia y Venezuela no, pero sus conciudadanos huyen hacia nuestro país. Veamos un dramático video de la BBC del año 2013. Hay muchas personas vinieras que les quedará más fácil para la pesca, que se rebusta más el pescadito que está en la villa del río, porque eso es una ayuda muy buena. Bueno, porque uno con un pescadito y con plátano, uno una yuca, con eso uno... Otras víctimas del conflicto han cruzado el Arauca hacia territorio venezolano. Según la oficina local del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, los colombianos que han solicitado asilo en el vecino estado de Apure durante la última década ya suman más de 4.500. Y Luis Ríos, uno de los 350 a los que se le ha concedido el estatus de refugiado, solo tiene cosas positivas que decir sobre el tiempo que ha pasado en Venezuela. Me siento aquí tranquilo, complacido, me siento bien, me siento respaldado. Y lo más que la gente me acogió muy bien aquí al Alto. Y el trabajito, que no me falta el trabajito. Leticia Rodríguez, una refugiada miembro del colectivo Manos Artesanas, donde trabajan varias refugiadas colombianas, también dice sentirse bien recibida en Venezuela. La nota de la BBC indica que 1.364 refugiados habían sido reconocidos por el gobierno venezolano según cifras del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Y más adelante señala, los solicitantes de asilo en Venezuela ya superan los 14.000. Ese mismo año, que además desde Colombia pretendían aleccionarnos sobre derechos humanos y tal. Bueno, ese mismo año, la oficina de prensa de la Comisión Nacional para los Refugiados alertaba. En la mañana del 18 de julio del 2013, se informó de la posible entrada de varios miles de refugiados colombianos al sector Lago Acamaya del municipio Semprún del estado Zulia, capital Cacigua, el Cubo. El grupo humano que se desplaza viene de Tibú, norte de Santander y otras localidades vecinas donde la población campesina del Catatumbo Neo Granadino viene desarrollando un conflicto social desde hace varias semanas, con saldo de al menos cuatro personas asesinadas presuntamente por la Fuerza Armada de ese país. Ya hay varios cientos, ochocientos, que han llegado sin ninguna pertenencia, incluso sin documentación puesto que señalan un fuerte temor fundado sobre el peligro que correría su vida en los lugares de procedencia donde son recientes los recuerdos de masacres y violaciones masivas de derechos humanos por la política paramilitar que predominó durante las décadas anteriores. ¿Y eso no es una crisis humanitaria? Desde esa fecha, hasta el mayo del año 2015, gracias a los registros digitales de la prensa podemos ver un crecimiento exponencial de los refugiados políticos colombianos en Venezuela. Últimas noticias cubrió una rueda de prensa del defensor del pueblo Tarek William Saab, después de una reunión con representantes del alto comisionado de las Naciones Unidas para los refugiados. Allí se informó que en el país existen 5.788 colombianos a quienes Venezuela les ha concedido el carácter de refugiados políticos. Sus vidas corren o han corrido peligro en... Bueno señor presidente Esta es una pequeñísima parte de una larga historia pero yo me preguntaría en primer lugar ¿En qué estamos acá? ¿Qué es esto? ¿Es esto una sesión ordinaria del Consejo Permanente de la OEA? No, ¿verdad? La sesión ordinaria formalmente sería una sesión extraordinaria del Consejo Permanente pero pensando en que dentro de mes y medio habrá elecciones generales en Colombia para elegir a autoridades locales y regionales y vista las buenísimas perspectivas que tiene el presidente, el partido, perdón del presidente Juan Manuel Santos de obtener la victoria tenemos la impresión de que esta reunión aquí puede contribuir a avivar algunos sentimientos pero sobre todo a ablandar la cabeza de playa del superviolento expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez que también tiene su fuerza política entonces mostrar algún tipo de firmeza de solidez para el debate frente a un país que está sometido diariamente las 24 horas del día a través de la radio y la televisión de Colombia a una campaña de odio y desprecio como ha ocurrido en otros momentos históricos inclusive recientemente en países como Ruanda pues algo de sospecha nos puede quedar por la magnitud del escándalo que se ha hecho frente a una decisión soberana del gobierno de Venezuela con el respaldo de su pueblo para proteger sus derechos sociales básicos el derecho al empleo, a la seguridad a la alimentación, a la salud, etcétera, etcétera especialmente en las zonas fronterizas y digo zonas fronterizas porque la extensión de la frontera común como nuestra hermana República de Colombia va mucho más allá de del territorio sometido a la medida de excepción porque en realidad son 2.219 kilómetros he visto una repetición de algún tipo de presentación y yo soy fanático de la música en general desde el Vallenato hasta Mozart y Verdi estoy pensando en el 10 y era de Mozart y de Verdi porque hay una parte que es la lacrimosa que realmente induce a altísimas emociones que por supuesto tienen que corresponderse con la situación anímica de quienes están sometidas a la experiencia musical tan grande en este caso de hoy no estoy convencido totalmente de la música sin poner en duda la sinceridad de la presentación pero evidentemente hay elementos que que corroen el alma bajo situaciones de extrema exigencia y presión y que deben ser tomados en cuenta a la hora cuando nosotros evaluemos lo que se nos está presentando por eso considero que este momento es oportuno para hablar de algunas verdades por ejemplo hablar de la verdadera deportación la verdadera crisis humanitaria y los verdaderos derechos humanos me refiero en esta ocasión a 5 millones y medio de ciudadanos colombianos 5 millones y medio no son los 14 mil recientemente reconocidos y protegidos por la defensoría estamos hablando de una suma un poquito mayor 5 millones y medio de ciudadanos colombianos yo creo que equivale no sé si me equivoco pero se acerca a la población actual de del Uruguay y más de un país que está representado en esta asamblea de países soberanos de América deportados a Venezuela 5 millones y medio de ciudadanos colombianos deportados a Venezuela desde Colombia durante los últimos 60 años por la dictadura social y política de la pobreza de la guerra del terrorismo del desempleo de la enfermedad y de la inseguridad entre otros flagelos desde 1948 historia de América cuando se produjo el magnicidio de quien en medio de un enorme fervor popular iba a ser presidente de Colombia Jorge Eliezer Gaitán el más grande colombiano del siglo XX Venezuela ha estado recibiendo millones de ciudadanos colombianos víctimas de la violencia política y social abandonados a su suerte sin la menor compasión de parte del Estado colombiano controlado por minorías egoístas y radicalmente violentas que han hecho de Colombia un país de mayoría de excluidos y un exportador permanente de pobreza por cierto comparto muchas cosas comparto con el embajador Andrés González pero también comparto familia colombiana como usted comparte familia venezolana los huesos de mi abuelo están enterrados en Colombia donde murió en el exilio gracias Colombia por proteger en otra época a mi abuelo pero también quería recordar que y esto es personal pero para mí es una reflexión muy importante yo era un niño de 16 años apenas y sin embargo formé parte de un grupo de jovencitos estudiantes secundarios preocupados por la situación de Colombia y hubo dos elementos que eran para nosotros muy importantes uno el estudio de Jorge Eliezer Gaitán a quien profesábamos una admiración inmensa y el otro la violencia en Colombia porque trabajábamos con un libro escrito por un en su primera edición por un sacerdote de apellido Guzmán estoy hablando de un niño de 16 años acompañado por jovencitos contemporáneos y que posteriormente fue complementado por un personaje desafortunadamente fallecido de apellido Fals Borga y también más adelante a los 20 años éramos admiradores de un cura de la alta oligarquía de Colombia educado en la Universidad de Lobaina Camilo Torres Restrepo quien se inmoló en una desventurada y aventura y aventurada acción que no se correspondía con su con su condición de predicador y agitador en favor de las reivindicaciones sociales pero esa es mi historia personal pero yo también quiero decir que por la imbricación tan grande de intereses y amores entre Venezuela y Colombia los venezolanos los bolivarianos los chavistas y los maduristas nos sentimos profundamente comprometidos con el destino de Colombia no es cualquier país en nuestra hermana república nacimos juntos y jamás moriremos porque la eternidad que se abre a los estados está garantizada por esta imbricación colombo-venezolana no puedo pasar por alto este fenómeno de exclusión social que ha obligado a Venezuela a asumir la carga social que habría correspondido al estado colombiano a los pobres de la tierra como diría José Martí de la tierra de Colombia pocos los recuerdan en su país son los colombianos invisibles en Venezuela viven como venezolanos y con todos los derechos de los venezolanos cinco millones y medio de invisibles pocos saben de ellos en Colombia son cinco millones y medio que enriquecen a Venezuela con su trabajo con su conducta y con su solidaridad palabra que termina en D pero si usted lee las revistas de gran lujo de nuestra Colombia armada eso que algún cursi nuevo rico llamaría revista fashion constatará en sus reportajes sobre colombianos en el exterior como en los frascos de perfume caro solo hablan de París Londres Roma Nueva York y Miami o de los viejos apellidos de la explotación del agro o de las nuevas grandes familias herederas del narco jamás harán un reportaje a todo color sobre los colombianos en Petare en Machiques en San Fernando de Apure en Ureña etcétera porque esos pueblos venezolanos no son fashion y no son presentables mucho menos para una campaña electoral es un hecho indiscutible que la ingrata evolución de los acontecimientos está convirtiendo a nuestro hermano país al menos en el caso venezolano en un exportador de millones de trabajadores honestos y decentes pero también de criminales de todo tipo que incluyen desde el narcotráfico hasta el terrorismo político y el sicariato sin que hayamos logrado quizás somos muy malos diplomáticos o muy malos negociadores pero creo que no hemos logrado impresionar mucho las autoridades colombianas con el sufrimiento de los venezolanos por culpa de la minoría de malos colombianos que tantos daños nos han hecho y nos están haciendo menos mal que tenemos cinco millones y medio que nos hacen mucho bien y que son nuestros nuestros compatriotas en el caso específico de Venezuela la mil novecientos cuarenta y ocho no precisamente por el nacimiento de la OEA coincidió en Bogotá sino por el asesinato por la oligarquía dirigente del más grande colombiano del siglo XX ya me había adelantado por el EISER Gaitán quien conducía a su pueblo en una atmósfera exultante hacia una victoria electoral segura y abrumadora y hacia la construcción de la democracia y la justicia social al grito en los grandes mítines populares a la carga a la carga colombianos este debate es una ocasión oportuna para repetir hasta el cansancio nuestra palabra de solidaridad por el dolor ininterrumpido de Colombia la patria querida liberada por Simón Bolívar señor presidente larga historia de horrores que se repite Colombia no ha dejado de sufrir el dolor dolor con D de sus conflictos internos desde su nacimiento como nación soberana recientemente se celebró en Bogotá una reunión con expresidentes latinoamericanos de la vieja y nueva atención amigos progresistas suramericanos y nueva ultraderecha donde el señor jefe de estado de Colombia se aventuró con todo el respeto lo voy a criticar se aventuró a decir que los problemas de Venezuela eran originados en Venezuela posiblemente hay una falla de asesoramiento en materia de historia yo aprovecho para decirle que bien antes que bien antes de la revolución bolivariana los gobiernos de Colombia y Venezuela institucionalizaron unas comisiones presidenciales para atender y solucionar los problemas fronterizos vuelvo a hablar de mí porque conozco un poquito de esta historia era un joven diplomático y expresé mi interés en participar en estas conversaciones y un gran venezolano del siglo XX el doctor Ramón J. Velázquez el presidente de la república me complació y me permitió compartir con estas comisiones el destino de las relaciones bilaterales pero curiosamente los títulos de cada subcomisión revelaban que los problemas más graves de la relación bilateral sí eran originados en Colombia ejemplo narcotráfico avegeato sicariato robo de aviones barcos y vehículos contaminación ambiental etcétera etcétera mala memoria o memoria prejuiciada porque en verdad eran conversaciones muy difíciles cuando usted tenía que decir ante sonrojados interlocutores porque teníamos un grupo muy bueno del lado colombiano que el gobernador del departamento tal estaba manejando la camioneta Toyota de ocho cilindros que había sido robado en tanta fecha en tal y tal fecha esto era la pesadilla de las empresas de seguro pero también de nuestros queridos interlocutores igual pasaba con los aviones cuando se mencionaba algunas autoridades con poder de fuego que habían nacionalizado ese fue un término que aprendí que es la manera de ingresar un vehículo extranjero dentro del territorio colombiano y cuán difícil era remontar la la burocracia de entonces ya eso ha mejorado y hemos ido superando mutuamente dificultades ahora con el debido respeto al jefe del estado soberano de Colombia quiero identificar una ocurrencia adicional el cierre de la frontera fue decidido por el presidente Nicolás Maduro ante el asalto con su estudinario impune cometido día tras día por irregulares colombianos dedicados a vaciar los anaqueles de los almacenes venezolanos fronterizos sin hablar de otras partes de Venezuela para su reventa ilegal en territorio colombiano ante la vista inmutable de sus autoridades locales era el gran negocio artículos de tocador de aseo personal alimentos a precios ridículos financiados por las misiones sociales del estado socialista que estamos empeñados en construir y llevados masivamente a territorio colombiano para obtener ganancias no de 100% sino de miles con la anuencia de las autoridades locales porque allí en plena calle se vendían los productos venezolanos y por cierto y en esto voy a estar interesado y sabemos que lo está Colombia no se vendían los productos equivalentes venezolanos perdón colombianos porque eran demasiado demasiado caros comparado con lo que les costaba en Venezuela incluyendo transporte llevar a Colombia esos productos historia de Colombia y Venezuela en los tiempos modernos este en busca de la segura ganancia fácil y especulativa arrebatándole a los venezolanos sus productos básicos y el fruto de su trabajo pasar horas y horas haciendo cola para poder comprar un pote de leche si es que quedaba alguno después que los irregulares colombianos se llevaban a su país nuestros alimentos financiados por nuestra riqueza petrolera financiado por nuestra visión del servicio a la sociedad y a la justicia social en una suerte de complicidad con indulencia que incluyó el asalto de nuestro signo monetario el Bolívar y el trasvase de millones de litros de gasolina a esa tierra de nadie tenemos la gasolina más barata del mundo hasta ahora lo crean o no lo crean pueden llenar un tanque de 60 litros con un dólar a esa tierra de nadie cobijo de paramilitares asesinos que incursionan en territorio venezolano para matar y robar a civiles militares y policías venezolanos en un ejercicio de instalación por la fuerza de un estado de terror supranacional basado en espacios donde reina el silencio y la incompetencia de las instituciones colombianas y desarrollando por otra parte centro poblado que viven del trabajo productivo y generador de riqueza del lado venezolano de la frontera en complicidad con bandidos venezolanos en una suerte de solidaridad maldita que ya quisiéramos nosotros convertir en una solidaridad bendita entre los gobiernos de venezuela y colombia pero para allá vamos con la ayuda de colombia de su gobierno y con el aporte nuestro ante el inevitable cierre de la frontera como decisión democrática con D de un gobierno soberano y sus consecuencias inmediatas se produjo el miércoles pasado un encuentro de los cancilleres ministros de defensa y de economía así como otras autoridades civiles militares y policiales se desarrolló en un ambiente interesante y de aparente transparencia que hizo augurar avances significativos y soluciones oportunas y prontas pero ocurrió que todo esto fue trastocado cuando el jefe de estado de Colombia esa noche en la ciudad fronteriza colombiana de Cúcuta en un asombroso lenguaje lacrimoso expresó su apoyo a algunos irregulares deportados y les ofreció increíble las facilidades y políticas sociales que durante más de dos siglos es decir doscientos años le negó el estado colombiano generador de diáspora de esa diáspora de la cual nosotros nos hemos beneficiado y por lo cual le damos gracias a dios pero ocurrió algo bien interesante esa misma noche el gran desestabilizador el gran violento colombiano el señor expresidente álvaro Uribe Vélez estuvo en Cúcuta agitando el odio de los colombianos cucuteños en contra del pueblo venezolano y en contra de en contra de nuestro país y por eso generó inmediatamente automáticamente un acto electoral una ocasión de campaña electoral como esta que estamos experimentando esta tarde crisis humanitaria crisis humanitaria es la que ha venido generando la minoría oligárquica gobernante de Colombia desde los tiempos cuando el venezolano Francisco de Miranda le dio su nombre y el venezolano Simón Bolívar le dio con sus armas la libertad enfrentando al imperio de la época con tropas patrióticas en las batallas de Boyacá y Pantano de Vargas allí patriotas venezolanos y colombianos mezclaron su sangre con el barro de la tierra colombiana para hacer de Colombia un país libre crisis humanitaria es la que ha producido el éxodo de 5 millones y medio y la que sin embargo evitó Venezuela al asumir la carga social que el Estado colombiano no atendió en otras palabras si hubiesen ido a Venezuela y no hubiesen y no hubieran recibido la atención del Estado venezolano se habría provocado una desproporcionada crisis humanitaria en nuestro país pero eso lo salvamos simplemente igualando las condiciones de los colombianos a la de los venezolanos en un país por cierto donde Chávez acabó con los recovecos de anticolombianismo que habían en algunos sectores venezolanos y donde el pueblo el pueblo de a pie el pueblo de más abajo comparte su vida con los colombianos que vinieron o que fueron de nuestra amada Colombia a nuestro territorio y donde se van a quedar ¿qué hemos sufrido nosotros en Venezuela en 60 años? ya me falta mucho menos muchos gobiernos han pasado desde entonces el abigeato el robo de vehículos el sicariato la penetración de grupos irregulares en nuestro territorio el robo de aviones barcos y vehículos perdonen que me repita el secuestro había olvidado el secuestro y ahora más recientemente el paramilitarismo el contrabando de extracción y el ataque a la moneda venezolana son formas delictivas que han invadido el espacio soberano de Venezuela porque las fronteras de nuestra hermana república de Colombia han sido mal cuidadas para decirlo en el tono más respetuoso posible dejando sobre el gobierno de Venezuela la carga de cuidar ambas fronteras tanto que inclusive hemos logrado limpiar la frontera entre Venezuela y Colombia del cultivo de drogas pero cuesta evitar que secuelen irregulares o delincuentes o contrabandistas a lo largo de 2.219 kilómetros buena parte de ellos son extensión selvática y quería decir además recordando las imágenes de que evocaron la letra de que significaba creo que demolición allí se encontraron refugios de secuestradores de paramilitares un prostíbulo una casa creo que de color lila que fue presentada como una casa de familia un hogar de colombiano y era un refugio no solamente de bandidos sino también un lugar donde debajo de la mesa de billar se escondía un sótano donde enclaustraban a a los secuestrados por los cuales se pedían sumas importantes para el rescate de eso no se habla eso no lo van a leer en el tiempo ni lo van a ver por rcn ni por caracol ni por ninguno de estos medios neofachistas que desafortunadamente envenenan a colombia me permito recomendar a los señores diplomáticos acreditados ante la OEA queridos colegas así como a los pueblos de las Américas tomar con mucha desconfianza y escepticismo las denuncias más dramáticas provenientes de la parte oficial y los medios de Colombia lo que nos ocurre en Venezuela es parte del formato de la guerra mediática de la guerra de cuarta generación emprendida por la derecha internacional para desestabilizar a los gobiernos progresistas del continente la reciente ola de manifestaciones en Sudamérica no es coincidencia es un plan siniestro los que denuncian violaciones de derechos humanos y abusos sexuales son los mismos que callan ante la barbarie paramilitar que se desarrolla en Venezuela y que enfrentan nuestras instituciones militares y policiales son los mismos que no reaccionaron ante el acuerdo entre las autoridades oficiales de Colombia y las autoridades de otro país para asegurar que los soldados de ese otro país no fuesen juzgados en territorio colombiano por delitos cometidos y hay unos casos bien lamentables que ocurrieron en la ciudad de Cali o en los alrededores de Cali que fueron perdonados sobre la base de este acuerdo entre dos países con importante poder de fuego en Venezuela nuevas formas del crimen caracterizadas por su sevicia importada están apareciendo en diversos casos y circunstancias los más conocidos entre muchos fueron el asesinato a cuchilladas en su propia casa del más prometedor y más joven de los políticos venezolanos el diputado socialista Robert Serra y su compañera María Herrera así como el de la señora Liana Ergueta descuartizada por delincuentes con conexiones colombianas y eso está por supuesto en manos de la justicia alertamos también sobre la repetitiva manipulación mediática para generar odio entre nuestros pueblos esto contrasta con los mensajes positivos sobre Colombia y el pueblo colombiano que nuestros líderes sin cesar difunden en Venezuela y en todo el continente recordemos la expresión norteamericana estadounidense it takes two to tango creo que el presidente Reagan lo usaba mucho se necesitan dos para bailar tango y no ha ocurrido una desgracia entre Venezuela y Colombia porque una de las partes no está sometida al bombardeo del odio inducido contra la otra parte si no ya habríamos tenido una guerra entre Venezuela y Colombia entre los mensajeros del odio desde el lado mediático podemos mencionar al diario El Tiempo de Bogotá a Bolengo familias que se remontan al siglo XIX las emisoras RCN y Caracol tanto en radio como en televisión con influencia de los nuevos dineros de procedencia no podemos decir dudosa porque no tenemos dudas sobre la procedencia la bien conocida CNN en español sección Atlanta y digo sección Atlanta porque ocurre que hay dos colombianos que son anclas de programas de CNN en Washington que se caracterizan por su moderación y por lo respetable de su conducta y a ellos nosotros les rendimos homenaje como la señora Iona Molinar y el señor Juan Claudio o Juan Carlos López me permito reportar casos espantosos de violación de derechos humanos como el llamado como el caso de los llamados falsos positivos es decir que las fuerzas represivas del Estado colombiano asesinaban a inocentes campesinos y vestían sus cadáveres con uniformes de guerrilleros para poder cobrar prometidas recompensas es decir usted coleccionaba cadáveres se presentaba con ellos supongo llevado una carreta o una camioneta y recibía alguna retribución por ellos otro caso que consta en videos es el del joven terrorista venezolano Lorenz Salet admitido en la OEA en la Asamblea General de Guatemala con tratamiento privilegiado lo recuerdo a mi lado en el salón de protocolo del aeropuerto de Ciudad de Guatemala y después pegando saltos en un debate que se presentó dentro de la propia asamblea quien aparece en imágenes abrazado con el expresidente Álvaro Uribe Vélez el más conspicuo e impune desestabilizador de las democracias de nuestro continente debo sí en estos dos últimos casos particulares agradecer a la justicia colombiana por la extradición del presunto asesino del diputado Robert Serra porque ocurre que nuestros órganos de inteligencia tienen buena relación con los órganos de inteligencia de Venezuela y ambos son muy competentes y el ciudadano Lorán Zaret fue extraditado entrenado en técnicas terroristas en territorio colombiano entonces en cuanto al problema de los medios es bueno que todos estemos enterados de que en Ruanda los medios de ese país atizaron el odio entre Ujutsu y Tutsis lo que provocó el genocidio a machetazos de más de un millón de ruandeses bueno es saberlo porque al igual que el caso africano podríamos llevar algún día Dios mediante a los responsables mediáticos e intrigadores del odio ante la corte penal internacional ¿qué prueba tan clara de las diferencias entre Colombia y Venezuela y de por qué hay dos preguntas que los gobernantes colombianos no están en capacidad de responder y estas preguntas siguen teniendo vigencia hace exactamente cinco años se produjo una sesión extraordinaria de este consejo permanente exigida por el papá de todos los energúmenos quien nos impuso la hora y el día de una denuncia contra Venezuela que resultó en un inesperado fiasco para la diplomacia colombiana estas preguntas fueron ¿por qué cinco millones y medio de colombianos se fueron a vivir a Venezuela? una otra ¿por qué si la situación es tan mala como dicen día tras día las miserables cadenas mediáticas colombianas no se regresan al paraíso que dicen que es Colombia? en este sentido no hay maquillaje que valga ni centros turísticos paradisíacos ni espectacular espacio para inversiones ni jóvenes yupi ni empresarios modernos ni cantantes de voz mediocres pero canciones pegajosas ¿por qué este espectáculo diplomático mediático? ¿por qué agredir a un país que solo le ha hecho bien a Colombia y que por amar a Colombia siempre le ha abierto las puertas como dice el poema de Emma Lazarus en el estatus de la libertad de Nueva York fragmentos dadme a vuestros rendidos a vuestros pobres vuestras masas hacinadas anhelando respirar en libertad el desamparado desecho de vuestras rebosantes playas enviadme a estos los desamparados sacudidos por las tempestades ese es nuestro mensaje que de hecho hemos transmitido a todos los colombianos que se han querido ir a Venezuela en busca de un futuro promisorio como en efecto lo han convertido en un presente de realidades entonces en lugar de producir avances en una relación bilateral donde nadie se cree más vivo que el otro acudimos a este foro regional y armarnos y armamos nuevamente un circo mediático y es ridículo que entre nosotros sobre todo con la calidad histórica de nuestras relaciones estemos pensando en derrotarnos mutuamente nadie gana con este tipo de situaciones Colombia sin maquillaje publicitario y bendecida por un pueblo imaginativo y trabajador es un país aún en guerra en esta situación y reconociendo la audacia y el coraje del presidente santo frente a la remetida del gran energúmeno saboteador Venezuela ratifica su posición comprometida en favor de la paz y la reconciliación entre todos los colombianos nuestras diferencias las superaremos en los diálogos diálogos con D diplomáticos con D con el afecto que nos liga como hermanos nacidos juntos para la libertad nuestra diplomacia es una diplomacia de paz los cinco millones y medio de colombianos que viven una vida honesta y productiva en Venezuela no se marcharán de nuestro país seguirán junto a nosotros en la comunidad de gente honrada y trabajadora y enfrentando la mentira y el odio mediático que generan los salvajes enemigos de los diálogos de paz en Colombia que se desarrollan en La Habana y apuntan hacia un final triunfante para bien de todos los pueblos de América y concluyo ojalá que el señor presidente de Colombia por razones electorales no pretenda superar al expresidente Uribe en violencia verbal ni en decisiones por favor no salga señor presidente de Colombia de los espacios de la racionalidad donde se desenvuelve usted muy bien y gana respeto nacional e internacional finalmente debo decirle que mi gobierno señor presidente no es partidario de debatir este tema en los espacios de la OEA por su lamentable y frustrante historia en situaciones complejas entre sus estados miembros haciendo memoria histórica no muy lejana recuerdo que la crisis generada por el bombardeo de Colombia el territorio ecuatoriano fue resuelta en una cumbre del grupo de Río creo que fue la última y en el caso del golpe de estado en Honduras como detalle muy curioso debo recordar el fracaso de la OEA y la solución bilateral y fraterna que la sabiduría y visión de estado de los presidentes Santos y Chávez permitieron la evolución institucional en Honduras y su regreso al seno de la propia OEA lo cual demuestra que nos podemos entender para hacer mucho bien Santos y Maduro en esta ocasión y ya hay una invitación del presidente Maduro para reunirse en todo caso acostumbrados como estamos a resolver nuestras diferencias por la vía diplomática insistimos en la invitación que el presidente Maduro hizo al presidente Santos para no acumbre de ellos de ellos dos solos sin prejuicio de atender la propuesta de una reunión de UNASUR presentada por la parte colombiana muchas gracias señor presidente